Hola, 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 hola a todo el mundo y bienvenidos a un video de... ¡Para la 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 la! Muy bien, sean todos re bienvenidos a la siguiente edición de I wanna be the Galaxy, así es. Estamos jugando nuevamente esto, y me acaban de decir que será la versión 1.0 del juego, la versión completa del juego, como podrán, no podrán ver ni una mierda. Pero se supone que ya salió la versión seguramente completa de este juego, por lo tanto, ahora está la versión que estoy jugando, es la versión 1.0. Acaba de actualizarlo, y para actualizarlo es cosa de simplemente copiar el maldito punto de SAVE. Y nada más que eso, perfecto, bang 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 bang. Muy bien, creo que las cagué toda la edición pasada porque no tenía que recolectar rupias, y parece que leí mal los comentarios. Y tengo que, supuestamente, dedicarme a sacar... Planet... ¡MAL! Tengo que, supuestamente, dedicarme a sacar unas cosas, ver como unos cuadros en Sky Planet. No sé si se recuerdan de que vi un cuadro en Sky Planet hace mucho tiempo antes de enfrentarme al boss. Bueno, supuestamente, uno de esos cuadros mágicos, son tres cuadros que tengo que ver para poder desplicar el superplaneta de la mierda. Se preguntan por qué ando como pseudamente tosiendo es porque acabo de almorzar, y normalmente eso es malo porque mi garganta produce pseudamente saliva, y la pseudosaliva nunca es buena para el mundo, no, en lo más mínimo. ¡PERFECTO! ¡Mierda, es como mierda, salgo de acá! ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? Mal. Algún día, Jesús, algún día. Échale la culpa a Jesús. Perfecto. Ok, mira, si empiezo a pseudamente morir de nuevo, voy a resumir desde aquí para no como pseudamente alargar esta huevada. Perfecto. Es probable que no lo pase ahora, así que... Venganme, pseudamente. ¡PACIENCIE! Un segundo. Gracias. Gracias. Muy bien, continuamos. Y es como caída, y bien, pa, pa, bang, 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 a la pseudamente primera. ¿Por qué mierda dijo que voy a despausar y lo...? Ah, la cuenta de su madre. No sé, ahora tengo que buscar a... Ah, ahora tengo que... Buscar la pseudo forma de salir de aquí. Pseudo forma. No saco nada con volver al portal, porque no sé dónde hay un portal cerca y estoy como lejos de los portales mágicos del mundo. Actívate, espina del mar, actívate. Poder de los quemelos fantásticos en forma de... ¡CUBETA DE LA MIERDAS! No, hoy día va a hacer manzana ¿Saben? Hagamos una cosa Voy a volver a resumir el video Hasta que llegue aquí arriba Porque si no, nunca voy a salir de aquí, weón Y bueno O sea, primero voy a llegar a este save Porque quiero ver si hay algo acá arriba Porque hay algo aquí, me parece interesante Así que voy a hacer un save aquí Y vemos, volvemos Muy bien, continuamos aquí en este lugar Vamos a ver, si es que hay algo acá arriba Hay algo acá No, hay algo No Ahí, ahhh No 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 No, no hay ni una Me voy a intentar pasarlo a la seguramente primera No sé para qué diablos dije que iba a resumir arriba Igual voy a seguir intentando esto En algún día, en algún momento, espacio dimensional Yo creo que recuerdo que hay que Seguramente dispararle a la manzanada Y hacer saltos mágicos Y correrle como enajenado Y... ¡Saltito! Hay una pseudo-spin aquí, ¿no es cierto? No, no No, no ¡Ah! Vamos, tengo que hacerlo bien Una vez más Hazlo bien, bien, bien Hazlo bien Muy bien, bien, bien Bien Bien, bien Bien, bien Y a todos estos dicen que me pasé no sé qué weá En el... Que había hecho un gol En no sé qué mierda Del puntaje de la... ¡Ay! De la otra cosa Y como que parece que no lo hice bien Y no sé qué El pseudo-puntaje ¡Mierda! 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 Muy bien, resumimos desde acá Ok, se me olvidó poner a grabar cuando estaba Bueno, la mierda No, no, no Me fingí que estaba La contra su madre Ya Hacemos, oye, por aquí Y creo que el bozo estaba por allá Pero ni siquiera voy a ir de acá Bueno, sé que tengo que ir a... ¡El fucking Sky Planet! Hay un mundo que des... ¿Cuál era Sky Planet? ¿Cuál era Sky Planet? ¿Sky Planet es este? ¡Ah, sí! Tengo que ir a buscar, ¿verdad? Que supuestamente había sacado gold En el no sé qué, weá Tan, tan, tan No 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 puedo desbloquear esta cosa Porque si no, después me lo reclamar ¡Mierda! ¡Soy a hacer el no sé qué, weá! Y no lo... No Triple A Sí, efectivamente A la mierda Había sacado la... No, 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 no Efectivamente había sacado... No, no, no Efectivamente había sacado la weá y... O sea, voy a hacer un intento I wanna be the cherries I wanna be the... Supongo que tengo el mouse ahí I wanna be the cherries, 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 cherries Double Perfecto Salto 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 ¡Ah! Ya, otro intento más Oh, un intento más Me la puedo rendir así Con I wanna be the cherries Debo tenerle fe I wanna be the cherry 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 a la mierda, me voy de aqui adios con el chucho de skateplanet 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 la chunteo como se activa esto no para a me pregunto donde estarán las tres cosas del mundo, no se wean voy a tener que investigar skateplanet de nuevo Muy bien Ahora es donde yo tengo que hacer Tengo que dispararle esa cosa que está por allá Ah, como se activaba esa cosa así perfectito Ay, todo vale en el mundo mágico de Bilsipap El mundo mágico de Bilsipap Recuerde si tiene algún conocido que trabaja en una empresa de bebidas de fantasía Que por favor me contacte Sería una buena forma de promocionar su marca y su negocio aquí jugando a E.Wallabi de Conundarias Y aparte yo tendría mi vida gratis Quiero un 6D Si voy a la nube No No, no, no Pregunto si es que por aquí No, mal, mal, mal Salto No Es como casi imposible Saltar en las nubes de agua i wanna be the i wanna be the galaxy I wanna be the galaxy VAMOS NANA PIKACHU PIKACHU VAMOS PIBI PIKACHU Ok, morir directamente con la espinita del mar Muere con la espinita del mar I WANNA BE THE GALAXY GALAXY I WANNA BE THE GALAXY PAM 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 HAY UN CEDO COFRE ALLA ARRIBA AO AQUI ERA COMO SALTOS AQUI ERA CO… ¡Ay! ¡Ay la guardo! ¿Cómo diablos era aquí? ¡Ajá! 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 ¡Mierdes! Mal Creo que puedo caer directamente... No, era un salto para acá No, mal, era doble salto Doble salto, caída Y directamente ese ki es excelente Y de vuelta, puta mierda Debería haber hecho un doble salto y no lo hice Se dan cuenta que después de jugar estas cosas Como que después se vuelve fácil volver a jugarlos de nuevo Ya no me cuesta tanto volver a pasar todas estas mierdas Y eso es porque mierdas Eso es porque la práctica ¡Ay! La práctica Hace al maestro Así como todo en la vida, mientras ustedes más estudian Más fácil se les va a hacer la huevada De la vida El cuidado ¡Ten cuidadito! Que mierda el cuidado El cuidado de las mascotas del mundo No puede funcionar de mejor forma Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Desvariando con barboc Desvariando Con barboc Desvariando Blalalalala me encanta tararear y a ustedes no les gusta tararear a mi me encanta tararear me encanta tararear las canciones de todos los juegos que puedo encontrar no saben como pueden hacerlo amigos del mundo sean bienvenidos a una siguiente edición de I wanna beat the g-g-galaxi I wanna beat the galaxy será así y después para arriba si le pego como por ahí por ahí sí debería tener suerte ya I wanna beat the galaxy galaxy I wanna beat the galaxy galaxy I wanna beat the galaxy mierdas varias la concha le acabo de cagarla acabo de cagarla por la mierda por favor espinas de el mal ok algo rompió allá que habrá roto allá esa hueá a ver podré regresar a ver no algo rompí en alguna parte tanana ok he vuelto a cantar no ok de aquí me empezó a decir chile creo chile chihildo chihildo chi-chiheidio chihildo chihildo mierda hay esas manzana tan mal pero hay manzanas que no pueden ser aquí vamos chi chi chihildo chi Chris Trillo Chichichichildodododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod el mal hay porque se me ha preguntó que aquí se deberá de que siempre me olvido de mierda de mi arma principal me pregunto por qué no me acuerdo de las espinas del mal dime por qué childo childo de 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 del mal 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 tengo cuidado adiós a el mal childo espinita hallo espino hallo un espino muy bien Ahora sí Esto no debe costar tanto Doble disparo Más rabia, perfecto Bang Bang, espina, perfecto, hacia arriba Como se dan cuenta, la práctica es el maestro Le vuelvo a repetir en estas cosas No, no, no Mierda, eso me pasa por acelerarme Vamos, hacia arriba Un salto, doble salto Voy a altidamente acelerar esto Hacia A Por ahí, hacemos 6 Sacamos esto, hacemos 6 nuevamente Y saben para qué hice todo eso Para ni una mierda Porque para llegar a ser así Después hacer esto, aquí por arriba Hacemos por acá Super duper Manzanita ¿Qué hay para allá? Nada al parecer Para más 6, baby 6, baby, baby 6, baby, baby 3, baby, baby Haceísimo 6, baby 3, baby 1, m2,TS 3, baby, baby Baby, 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 baby. Ah, ¿por qué me pregunto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Ok, es imposible, basta por ahí. Au. Mira, la cosa es ahora dispararle una. Oye, ah. Un dos Oh! como hice eso? Mal, 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 todo va mal Uno por ahi Otro por ahi Aiii Patat Patat Excelente Uno, bajamos rápidamente hacia acá, hacia acá excelente Bang, 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 bang Hacemos save Hemos vuelto a donde sacamos Chiildoooo Chi-chi-chiildoooo Ahora tengo muchos espacios para poner cosas Voy a ponerme la habilidad para poner childo No me save el oxígeno, pero voy a poner el HP de los voces Hacemos save Y también voy a ponerme childo ¿Dónde está childo? Ahí está childo Hacemos save de rey nuevamente Childo Childo Bang, bang Hacemos save baby Baby, baby, baby Actívate, baby Baby, 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 baby Oh, oh, baby Baby, baby Espejita, baby, mal, mal, mal Ok, bien, bien, bien Bien, 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 bien Hacemos save baby, 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 baby Y ahora qué No, pues debería de haber Apurado para hacer childo de nuevo Puta, es verdad Salto, salto Bien Hacemos childo Ahora childo de vuelta, excelente, ahora sí Hacemos save baby Всё panicca Bajamos para aqui Y por lo que yo recuerdo Au Bien Hacemos save Oh bueno aqui es donde yo estaba la ultima vez Y no hice basase en ninguna parte Ay dios por fin he vuelto Hacemos Save baby Save baby Baby ¿Cómo? Ok Eso no estaba apuntando esto hacia arriba, perfecto ¡Hola! ¡No! ¡Hola! ¡Bien! 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 ¡Pégale hacia el lado! ¡Uda Sebastián! ¡Aja! ¿Por qué? ¡Espera un momento! Se que le disparo desde ese ángulo Por ahí Un segundo Bajamos un poco más el ángulo Un poco por ahí Excelente Debe Aja No! No, esperá Un poquito más Arriba del ángulo Por ahí Eso Para arriba Excelente ¡No! ¡Oh, fuck! Bien, 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 bien ¡Hacia abajo! ¡¿Por qué se la perrera?! Ya, el siguiente disparo sí o sí se va hacia como en diagonal ¡Perfecto! El siguiente disparo siempre se ve como en diagonal Ok, entonces el siguiente disparo siempre se va en diagonal De lo mismo por donde le pega a la wea Mira, el siguiente disparo siempre se va en diagonal Entonces, ¿no es cierto? Porque estoy cachando El siguiente disparo siempre se va en diagonal Lo mismo por el ángulo que le pegue Entonces Ya, entonces Activo esta wea Me voy para acá arriba Hacemos ahí de nuevo ¿Por qué no? Ya, ya, ya ¡Hacia abajo! ¡Ah! Mal Puta weón Que mundo más jodidamente complicado es el de hoy en día Como que debería pegarle ahí, ¿no es cierto? Estoy seguro que debería pegarle como ahí Por ahí Eso Mal ¡Ah! Y después me desequipo la wea y lo tiro como para el lado ¿O no? Para que como que tome el ángulo para arriba y para allá Ya Vamos Ya, vamos Ya creo que descubrí esta wea Descubrí esta wea Te descubrí wea Te descubrí wea Te descubrí Ahora Desequípatela wea Desequípatela mierda Y dispara ¡Bang! 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 ¡Buta que me costó weón! ¡Bang! 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 Uy, conche le vale ¡No, no, no! ¿Qué mierda hago? ¡No! ¡Mal! ¡Mal! ¡No! ¡Ah! ¡Qué! Bueno, pero... Ya descubrí esto ya te descubrí y cuando las cosas se descubren más fácil resultan desequipate esto fuck shit bien desequipatelo bien bien y se olvidó no le comenté al respecto no le comenté al respecto bien ahora odio el maldito mundo de este juego no saben lo que me estresa jugar este juego mal me pica el ojo ya entonces como super childo marif como lo hice la primera vez marif jose como porque lo hago bien siempre lo he dicho siempre lo diré porque mierda puedo hacer bien las hueas la primera vez pero después nunca más será la suerte del principiante mágico mierda será mi suerte mágica seguramente principiante penca de mierda me ha encantado que a veces hay gente que hace el juego ese edificio si me lo termino en una hora oh si si a donde hueon mentirosos sucios mentirosos si bardo yo tengo una amiga que se termino en la iguana me te cae en una hora mentirosos mentirosos ni siquiera el record mundial todo lo hacen para quedar bien con sus amigos que mienten porque mienten todos mienten en esta vida mierda como algún día pasa esto y cuando eso pase los ángeles celestiales sonreirán en el mundo y los niños no tendrán más hambre y ya da mierda como mierda pasa esta hueá yo recuerdo que ahora mal porque no lo que recuerdo lo que no recuerdo es que si después de eso tengo un doble salto no tengo doble salto no, no, no no, no, no sabe como debo de aplicar aquí la lógica de a la mierda con todo y jugarlo lógica de a la mierda no tengo otro salto hueón ¿me pueden explicar qué tipo de brujería es esta que estoy ok no haré preguntas porque el mundo es mágico y cuando el mundo es mágico debo sonreírle y debo sonreír con la carita mágica de bilsepap por supuesto ok en este caso yo debería ver qué bonito venga para acá y cuando vaya de vuelta yo ahí estaba simplemente sonríe la vida es más hermosa cuando sonríe el bardock si la vida es más hermosa ahora 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 donde me dicen bardock sabes yo me demore 15 segundos en pasar esto y darme cuenta de lo que tú te demoraste media hora ay dios bardock si saben es mucho más fácil ver un video es mil veces más fácil ver un video y después jugarlo hay que jugarlo ustedes de primera vez de hecho hay veces que yo veo mis videos y digo pero como no me di cuenta de cierta cosa si estaba ahí al lado o no la vi a veces no ve cosas en los juegos siempre pasa pasa la vi y pasa donde tenerte como ahora perfecto mal perfecto hay una espina troll hay una espina troll hay una espina troll y me voy a putear y me voy a enojar hay una espina troll no me puedo no me la puedo creer bien que hueá puta que hueá significa esto Pikachu ok salgo de este lugar vuelvo a entrar este es el primero ¿no es cierto? y ese es cerca del segundo hay otro quizás este de acá arriba si pero este lo hizo ¿no? no se lo voy a hacer bueno voy a hacer los tres de nuevo porque si no voy a aplicar childo chichich au miren vamos a primero voy a quedar con la manzana del mundo arriba vamos a ver cambiamos a childo chichichich childo childo bien que hueá childo 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 va a ser volver a equipar esta hueá para no tener que estar haciéndolo todo el rato lo mismo siempre pasa que vuelves a la misma cosa no siempre ya hizo 6 no cierto ok ¿Podré pasar de largo? No Mal Relativamente Bien Muy bien Aquí debo de Tenerle paciencia Entonces debo saltar Tengo que... ¡Mierda! Cambia a Childo Debo de saltar Debo de saltar Tienes que saltar La vida de VilcyPap Y siempre es otro mundo VilcyPap ¡Perfecto! ¡Salta! ¡Perfecto! Que si no salto cosas malas pasan ¡Ah! ¡Cuidado de miedo! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Espira de la coche de su madre! ¡Dandarain! ¡Dandarain! ¡Wantan Frito! ¡Dis! ¡Here we go! ¿Yes? ¿Deseo salir del mundo? Pero supuesto que sí No sé si es que... Espera ¿Se habrá guardado? Lo último que hice porque morí De la otra we... Espera Se supone que ya visité los tres Se supone que ya lo visité ¿No es cierto? ¿Se guardó o no? Porque... ¿Verdad que tenía que ser safe después de... No me diga que no se guardó la we... Que estuve haciendo este rato Pocón A ver Debería haber desbloqueado Porque supuestamente ya vi los tres ¿No es cierto? Ya lo vi los tres Porque me acuerdo que vi la primera al principio Y iba a visitar la otra de nuevo No, todavía no ¡Puta mierdas! Se supone que... No me diga que no se guardó we... No me diga que no se guardó we... No me diga que no se guardó we... Voy a ir a la última Voy a ir de nuevo a la última Voy a hacer safe Bueno, tengo que hacer... ¿Por qué me... No me diga que no hice safe Y me morí we... Por favor, dime que no... ¿Hice safe o no? Ni siquiera sé si hice safe o no Voy a tener que hacer esta buena nueva ¿No? ¡Hacemos un... ¡Childo! Ya, a ver ¡Hacemos un... 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 Childo gigante, childo gigante Protégime del mal ¡Ay! ¡No! Bien, bien Bien, bien Bien, bien ¡Mal! ¿Por qué? Childo, childo, childo Childo, childo, childo ¡Ay! ¿Cómo me lo pasó aquí? Me acuerdo que subí en un momento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Esto tiene que ser al extremo Esto es al extremo Childo, childo, childo ¡Ay! Childo Childo, 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 childo Ya, en algún momento voy a tener que pasar Ya hago childos, muchos childos ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¿Sabes qué? Si les prometo, les juro Les juro, güey Si me mintieron con la güey De la... Bueno, ¿cómo me mierda? ¿Pasó estar? ¡Es pinita de la concha! ¡Tu madre! ¡Güey! Les juro que si me mintieron con la güey De los cuadros Les juro que no sé qué No sé qué va a ser de mi vida, güey Llevo más de... Casi 40 minutos, güey Menos de 40 minutos No sé cuánto tiempo Mierda, childo ¡Tiempo llevo! ¡Me hayan mentido, güey! ¿Por qué mierda? ¡Me bugeé! ¡Fu! ¡Fu! ¡No! Ok, ahora es cuando yo paso Porque... Bien ¡Ahora! Sí, pues eso que es la de... Yo había sacado esta y algo ¡Desbloqueé algo! Lo desbloqueé Desbloqueé algo Al parecer desbloqueé algo Sonó ¡Chuing! Hice Save Dime que sí Tendré que haberlo visto de nuevo, ¿no es cierto? Yes Desbloqueé Hice ¡Chuing! De nuevo ¿Lo habrán desbloqueado? ¡No! ¡ Palacé存 Vielen! ¡Huev sól. ¡Ah, put Ryan, puto Bayern! Palacéís Tendré que haberlo vídeo Puesta ¿Qué? ¿Qué te voy a? ¿Sun Planet? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué? 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 ¿Cómo artigue recién esto? Ya esas dos llegan juntas Pero esas dos no No entiendo Hay siempre y tú no entiendes ¿Qué mierda? Por favor ¿Qué te...? ¿Me van a explicar qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo le bloqueo a esa huevada que hago ahora? Por favor, comentenme Bueno, por favor ¿Saben qué chuta, sir? Indíquenme, bueno, no era sacar la... No sé qué mierda Ya, está bien, bueno, no sé, huevada Gracias Díganme qué mierda sé, huevada Ahora Adiós Si te gustó este video Por favor, dame un me gusta En Facebook Recuerda también seguirme en Twitter ArrobaBardoc1 Lo sigo a todos de vuelta Y finalmente no te olvides De suscribirte a Bardoc1 Y a TheBardoclave Y también visitar www.bardoc.com En donde podrás encontrar Todos los videos que he subido Por si te perdiste alguno Huevón, perdido